Hace algunos años, la BSAA recibió información sobre el paradero del fundador de Ombrella, Oswald E. Spencer. Los cuarteles generales europeos de la BSAA nos ordenaron a Jill y a mí detenerlo. Aceptamos esa misión con la esperanza de hallar la información que nos llevase hasta Wesker. Chris al cuartel general. Estamos en la ubicación del objetivo. Copiado, Chris. Muévanse y capturen al objetivo. Recibido. ¿Qué puede decirnos sobre el área? El escaneo satelital no muestra nada fuera de lo común. De todos modos, manténganse alerta por si acaso. Entendido. Ahora. Mantente alerta. Una nueva raza de seres humanos. Nacidos del virus progenitor. Los niños, Wesker, fueron dotados de un potencial ilimitado. Pero solo uno sobrevivió. Tú. ¿Dices que soy un producto? Iba a volverme un dios. Creando un nuevo mundo con una raza avanzada de seres humanos. Pero todo se perdió junto a Raccoon City. Y aunque salió mal, tu creación aún tiene gran importancia. Ahora estoy en mi lecho de muerte. Irónico, ¿no lo crees? Para alguien que tiene derecho a ser un dios. Enfrentar a su propia mortalidad. El derecho a ser un dios. Ahora, el derecho es mío. El derecho a ser un dios. Tú. Siempre tan arrogante. Solo alguien verdaderamente capaz de ser un dios merece ese derecho. Wesker era un alto cargo de Ombrella y el líder de nuestra unidad STARS. Volví a encontrármelo luego del incidente de Raccoon City en la isla Rolf. Tratamos de localizarlo desde entonces. Y hace unos años recibimos información de una fuente confiable sobre el paradero del fundador de Ombrella, Oswell Spencer. Así que le hicimos una visita con la esperanza de que nos llevara hasta Wesker. ¡Huesker! ¡Sanar! ¡Sabes! ¡Sanar! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! EVIL SPY ¡Muévanse! ¡Muévanse! Aquí hay Capitán Dichant. Ruta subterránea según las coordenadas. Debí haberlo visto venir. Poco después de la caída de la Corporación Umbrella, sus armas bioorgánicas cayeron en manos de terroristas. Una nueva era de bioterrorismo asaltó contra los países más vulnerables, alterando así el equilibrio de poderes en esas regiones. La gente de esas áreas empezó a temer que otro incidente como el de Raccoon City fuera inevitable. En medio del pánico, los gobiernos del mundo recurrieron al Consorcio Farmacéutico Global, que formó la Unidad Antiterrorista BSA. Se enviaron agentes de dicha unidad para infiltrarse y neutralizar puntos de acceso bioterroristas, restaurando la seguridad y la estabilidad en distintas regiones del mundo. Bienvenido a África. Me llamo Sheva Alomar. Chris Redfield. Su reputación le precede, señor Redfield. Es un honor. Dime, Chris, gracias. ¿Así que tú me acompañarás en esta misión? Sí. Desde el cambio de gobierno, todo está más tenso que nunca. Ya veo. Dicen que es el paraíso de los terroristas. Y dudo que ver a un estadounidense le siente bien. Sea o no de la BSAA, seré tu compañera, para no alterarlos. Seguro que lo harás bien. Compañera. ¿Todo bien? Sí, disculpa. No es nada. Continuemos. Las víctimas siguen aumentando durante los largos años en los que he luchado. Y aún sigo preguntándome si vale la pena luchar por todo esto. Quizás algún día lo descubra. No hace falta que me toques. Sigamos. Pero hay algo que sí sé. Tengo un trabajo que hacer. Y lo llevaré a cabo. Por aquí. Tal vez sea por el nuevo gobierno. Pero la gente de por aquí está algo nerviosa. Deberían hacer lo que vinieron a hacer. E irse a casa. Sí. Porque parece que olvidaron nuestra alfombra roja. Tengo aquí las armas para ustedes. Ahí. ¿Cuáles son las coordenadas? La plaza está más adelante. Vayan allá. El equipo alfa los espera donde acordaron. Bien. ¿Qué saben sobre el Uroboros? No más que rumores. Algo sobre un proyecto apocalíptico. Apocalíptico es la palabra correcta, ya que al parecer no son solo rumores. Es broma, ¿verdad? Deben buscar a alguien llamado Irving. Es nuestra única pista. Y tengan cuidado ahí afuera. No, 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 no. No tienes idea de lo que estás hablando. Váyanse al infierno. Espera. ¿Acaso es? Equipo. A watch. Now, to your ear. ¿Acaso es? ¿Acaso es? ¿Sí? ¿Acaso es? ¡Acaso es? ¡Acaso es, ¿verdad! ¡Arta! ¡Acaso es! ¡Acaso es! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda! Oye, ¿qué pasó? Ten cuidado, aún podrían seguir aquí. ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Chris! ¡Hey! ¿Quién hizo esto? Algo enorme nos atacó. Irving. Se escapó. Fue una trampa. ¿Una trampa? ¿Qué es esto? Información sobre sus planes. La saqué de su computadora. Debes llevarla al cuartel general. ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, resiste! Vi a alguien, pero huyó. Kirk, ¿me oyes? Tenemos la información, pero el equipo Alpha cayó. Irving escapó. Recibido. Recibido. Transmite los datos desde el vehículo en el almacén. Entendido. ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué diablos es eso? Lo que acabó con el equipo Alpha. Lo que acabó con el equipo Alpha. ¿Qué diablos es el deporte? Lo que acabó con el equipo Alpha. ¡Ecreíble! ¡E, salen de los dos! ¡HHHH! Aquí está. ¿Qué era esa cosa? Un arma biorgánica que la rata de Irving nos encajó. Considerando lo que le hizo al equipo Alpha, tenemos suerte de seguir con vida. Si hubiéramos llegado antes, probablemente habríamos muerto también. Chris, al cuartel general. ¿Me copian? Aquí el cuartel general. Excelente trabajo. Analizaremos la información de inmediato. El pueblo se va al infierno. La gente actúa como esos ganados descritos en el informe de Kennedy. Pero además de eso, hay algo nuevo. Algo que no hemos visto antes. También nos hemos quedado sin transporte. Solicitamos instrucciones. Capturar a Irving es su prioridad. Creemos que huyó a las minas, al otro lado de la estación de tren. La misión sigue en pie. Espera, no tenemos refuerzos. ¿Quiere que vayamos solos? El equipo Delta ya está en camino. Ellos los ayudarán a localizar y capturar a Irving. Pero no podemos... Repito, la misión sigue en pie. No podemos dejarlo escapar. Vayan a las minas al otro lado de la estación. Cambio y fuera. Están dementes. ¿Alguna vez te has sentido desechable? ¿Aguanta vez te has sentido desechable? ¡No puede ser! ¡Oh, Kik! ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mierda! ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Sube el camión! ¡Toma esto, sucio bastardo! ¡Vamos! ¡No! 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 No tienes que hacer esto, estás a tiempo de irte. ¿Qué hay de ti? Tengo un asunto personal en esto. ¿Asunto personal? Chris, mira a tu alrededor. Chris, mira a tu alrededor. Espera. Espera. ¡Espera! No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. ¡No hay mucho tiempo! ¿Qué le pasó a tu compañera? Jill y yo íbamos tras un tipo llamado Albert Huesco ¡Gill! El cuerpo de Jill nunca se encontró y se la dio por muerta La persona que vi en la fotografía era idéntica a ella Debo saber si aún está con vida ¿Eran muy unidos? Éramos compañeros ¿Qué es de ti? ¿Por qué te uniste a la BSA? Mis padres murieron cuando era niño En un accidente causado por una empresa farmacéutica ¿Hombrela? Sí Luego descubrí que aquel accidente Fue para cubrir la producción de armas bioorgánicas para terroristas Usaron a África como banco de pruebas para sus experimentos Las bioarmas fueron las causantes de la muerte de mis padres Y alguien debe pagar por eso ¿Y así te uniste a la BSA? Una sola persona no puede hacer mucho Ni siquiera un superhéroe como tú, Chris No soy un superhéroe Pero juntos Lo lograremos Hagámoslo por nuestros compañeros caídos Sujétate ¡Lo lograremos por tus amigos! ¿Yosh? ¿Sheba? Estás vivo. ¿Estás bien? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Nos atacaron en el puerto. Y entonces, bueno, terminé aquí. ¿Y el resto del equipo? ¡Mierda! Solo quedamos nosotros. ¿Por qué siguen aquí? O sea, no podemos contra ellos. Tengo asuntos pendientes. El disco duro que contenía información sobre las bioarmas tenía una fotografía de alguien adentro. Creemos que es una amiga de Chris. ¿Amiga? No me iré. No hasta detener a Irving y descubrir qué demonios pasa aquí. Luego continuamos el chisme. ¡Lleva, cúbreme! ¿Están bien? Sí, eso creo. Estoy bien. Parece que Irving intenta volar en lugar y huir de aquí. Deben impedir que se vaya. Buscaré la forma de salir de aquí. De acuerdo. Iremos tras Irving. Bien, entonces, hay un muelle más adelante. De seguro tratará de escapar por allí. Recibido. Y Josh... Ten cuidado. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Espera, esa no es... ¡Cuánta puntualidad! ¡Habrá fuegos artificiales y llegan justo para el Show Boom! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espera! En serio, rodeo. ¡Rápido! ¡Hay que irnos! ¿Te encuentras bien? ¿Qué pasó con Irving? Ah. Bueno. No pudo haber ido muy lejos. Josh. Gracias. Me agradece el huevo. Tenemos compañía. ¡Déjanoslo! ¡Descubriremos! ¡Oh, mierda! ¡Vantan de unirnos! ¡Hay que hacer algo! ¡Hay que subir al barco! ¡Sújate! ¡Está listo! ¡Oh, mierda! ¡Eres un títere de Xela! ¡Eres un títere de Xela! ¿Es esto? ¡Eso! ¿Acaso no piensan morirse? ¡Me hacen quedar mal! ¿Quién creían que había puesto en marcha toda esta operación? Estas investigaciones no se financian solas Pero todos siguen subestimándome Aunque ya no más ¡No lo hagas! Estoy más allá de cualquier cosa que hayan imaginado ¡Mierda! ¡Un cambio de imagen extremo! ¡No! Dinos qué planeas hacer ¡Maldita Xela! Al parecer no fui suficiente ¿Xela? ¿Dónde están estas instalaciones? ¡Responde! ¿Qué es el Proyecto Uroboros? ¡Premisa! No hay cosa en la que ustedes dos nos entrometan, ¿verdad? El equilibrio del mundo cambiará Y ustedes no tienen idea de nada ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que está cambiando? ¿Qué es el Proyecto Uroboros? ¿Es esto? Ya es demasiado tarde ¡El Uroboros está a punto de cambiar absolutamente todo! ¿Kris? ¿Con que tú eres Chris? ¿De qué te ríes? ¿Qué sabes de mí? Todas las respuestas están en la cueva ¿Pero crees que vas a sobrevivir? Morir no es tan malo Y no va a cambiar nada ¡Vete al diablo! Pierdo mi tiempo ¡Chris! Pobre infeliz ¿Y ahora qué? Seguimos Con que esta es la cueva que mencionaba Es el bote en el que huyó esa mujer ¿Y? ¿En serio quieren continuar? Sí No solo se trata de Jill Se trata del Proyecto Uroboros también Supongo que no puedo detenerlos Llamaré al cuartel general para cancelar la orden de retirada Les enviaré refuerzos Traten de que no los maten Los preparativos casi están listos Pronto podremos irnos Bien Estoy sorprendida de que las plagas hayan tenido tanto éxito Admito que tenía mis dudas Y ahora el Uroboros está completo Tu puesto en Drysel está asegurado Ah Si te soy sincera Mi vista está en algo mejor Necesitarás compañía, ¿verdad? Alguien que te acompañe en el nuevo mundo que quieres crear Creo que ya he demostrado ser capaz ¿No lo crees? Tal vez lo seas ¿Qué es este lugar? ¿Cómo sobreviven bajo tierra? No son flores ordinarias Espera ¿Hombrela? ¿Qué? ¿Qué hace Hombrela aquí? No lo sé Pero el lugar parece abandonado Da por hecho que querían mantener este sitio en secreto Algunos equipos tienen el logo de Drysel ¿Trabajaban juntos? La BSA está aquí Parece que tu viejo amiguito Chris Redfield Vino a unirse a la fiesta ¿Acaso te preocupa? El plan está en su etapa final Y nadie lo retrasará Una nueva raza de seres Creado Virus progenitor No habrás avanzado Y va a volverme un dios Ahora Mi derecho es mío Creo que debo agradecerte Spencer ¿Qué demonios? Esto estaba en las fotos Entonces Jill podría estar aquí ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? ¿Qué es lo que han hecho? Jill Hay demasiados Deben haber experimentado Con gente de todo el mundo Frenú ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por esa cosa! ¡Por esa cosa! ¡Por esa cosa! ¡Suscríbete! 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 Árbitrame escéndete. ¡¿P傘, no? ¡Sí! Cárdenas no04, ¿Dónde está? Señor Redfield, Qué gusto por fin me da conocerlo ¿Quién diablos eres? Excel Aguione Trabaja para Tracel Bien Veo que alguien ha hecho su tarea Es directiva del Consorcio Farmacéutico Global ¿Por qué? No tengo por qué darte explicaciones Por cierto, no les habían ordenado que se retiraran ¿Con qué fuiste tú? ¿Dónde está Jill? Jill, aunque lo supiera, ¿por qué te lo diría? No más juegos, dime dónde está Les sugiero que terminen con su misióncita lo antes posible y se larguen Aquí no hay nada por lo que valga la pena morir Miente, ella sabe algo Habrá que buscar respuestas El uroboros ya está cargado Todo sale según el plan No te preocupes El suministro de reserva está pasilloso No conozco esa voz Es excelente Está todo en orden, Albert Estaría ansiosa por verlo ¿Albert? ¿Qué? Por cierto, ¿cómo te sientes, Albert? Mierda, Wesker Creí que había muerto ¡Se va! Bueno, me alegra que sobrevivieran Aquí arriba ¡Excela! ¿Dónde está Jill? Jill, Jill, Jill Suenas como un disco rayado Igual de testarudo, como él dijo Ya que tienen tanto interés en encontrar al uroboros Está ahí Disfrútenlo Así que el uroboros es una mierda que llevarme Y se la venderán a los terroristas Cerca, pero no Aunque sí es una bioarma basada en el virus progenitor Pero no hay intenciones de vendérsela a nadie Entonces, ¿cuál es la intención? Evolución Una piedra filosofal que a través del ADN Decidirá quién pasará a la siguiente etapa Mi visión y su combinación son una realidad ¿Evolución? ¿A qué te refieres con eso? Oh, lo averiguarás muy pronto Todos lo harán Oh, qué mal No era digno En el Nuevo Mundo solo hay lugar para los selectinos ¡Excela! ¡Alto! ¡Suscríbete al cielo! ¡НАm�! Relativitación ya está l fastid 0 ¡いる üzeredza! ¡Suscríbete al cielo! ¡ElOU Gobierno es así! ¡No vuelve создas! ¡Excel Aguione! ¡Detente ahora! ¡Bravo! ¿Dónde está Jill? ¿Jill? Tal vez te diga, tal vez no. ¡Basta de juegos! ¡Danos respuestas! No has cambiado nada. ¡Wesker! ¡Sigues con vida! ¿Ese es Wesker? Nuestro último encuentro fue en la residencia Spencer, o me equivoco. Bueno, tómalo como una gran reunión familiar. Ambos creímos que estarías más feliz de vernos. ¿Ambos? Menos lento para la próxima. ¿Jill? ¿Jill? ¿Soy yo, Chris? ¿Qué? ¿Seguro que es ella? La única e inigualable. ¡No! 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 Ahora, acabemos con esto de una vez por todas. Jill, óyeme. Soy yo, Chris. Reacciona. Buen intento, Chris. Ya que te reuniste con tu compañera de nuevo, dejaré que se pongan al día. Por favor, Jill. Sé que tú puedes. ¡Despierta! ¡Jill Valentine! ¡Jill! Admirado. Después de todo, aún puedes resistirte. Increíble, pero inútil. Tengo trabajo que hacer, Chris. Basta de juegos. Diviértete viéndola sufrir. ¡Espera! ¿Qué es lo que le hiciste? ¿Qué tiene en el pecho? Debemos quitárselo. ¡Jill! ¡Jill! ¿Estás bien? Chris. Lo siento tanto. Está bien. Eres Sheba, ¿verdad? Sí. No controlaba lo que hacía, pero Dios estuve consciente. Perdóname. No te preocupes. No te preocupes. Te lo agradezco. Chris. Estaré bien. Deben detenerlo. No te dejaremos aquí. No hay opción. Es su única oportunidad. Si Wesker gana, el Uroboro se propagará por todo el mundo. Millones morirán. Lo sé, pero... Estoy bien. Tienes que detenerlo. Chris. El tiempo se acaba. Solo tú puedes. ¿Confías en tu compañera? Lo haré. Cuídalo. Son nuestra única esperanza. Chris. Estoy bien. Por allá. Es hora de acabar con esto. Vámonos. Oye. ¿Me escuchas? ¿Estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Chris? Bien. Despertaste. Un momento. Eres Jill Valentine. ¿Cómo? ¿Quién eres? Capitán George Stone. BSA de África Occidental. Debo admitir que jamás pensé que tendría el honor de conocerte. Gracias. ¿Y qué haces aquí? Busco a mis camaradas Sheva y Chris. ¿Los has visto? Sí. Ambos fueron tras Wesker. Está en un barco. Vi un anclado en el muelle. ¿Sabes a dónde van? Sí. Pero ya zarpó. No hay forma de alcanzarlo. Aún se puede. Tengo un helicóptero esperando e iré por Sheva. ¿Hay lugar para una más? Siempre hay lugar para una bella dama. Apuesto a que eso le dices a todas. Solo a las bonitas. Vamos, hora de irnos. ¡Quieta! ¿Qué es todo esto? Nada que sea asunto suyo. No te estamos dando otra opción. Respóndenos. Dinos lo que queremos saber y no te haremos daño. ¿Dónde está Wesker? Si dejan de entrometerse, tal vez se los diga. ¡Mierda! Es dura. Hay que reconocerlo. ¿Qué es eso? Chris, esto es... Sea lo que sea. Era importante para Xela. Por lo que veo, siguen con vida. Qué pena que no puedan ir más lejos. Ahora, el derecho es mío. El derecho a ser un dios. Tú. Siempre tan arrogante. Sólo alguien verdaderamente capaz de ser un dios merece ese derecho. El derecho. Con el Uroboros, ya tengo ese derecho. ¿Qué demonios pasó aquí? Exela, ¿qué es todo esto? ¿Por qué? Después de todo lo que hice. Solo por ti. Chris, ¡qué alegría verte! Wesker. No se preocupen. Su misión ha llegado a su fin. Uroboros está a punto de entrar en escena. Seis mil millones de gritos de agonía darán a luz a un nuevo equilibrio. Olvídalo, Wesker. ¡Sobre mi cadáver! ¡Albert! Dijiste que cambiaríamos al mundo juntos. ¿Por qué? ¿No que eran aliados? A Wesker no le importa a nadie más que no sea él mismo. Pronto tú también lo entenderás, Chris. Un vistazo a mi nuevo mundo. Bastará para que todos puedan comprender. ¡Da la cara! Por desgracia, tu tiempo se acabó. De esta noche no pasarás. Lo siento, Exela, pero parece que Uroboros te rechazó. Sin embargo, fuiste de mucha ayuda. Y aún tengo una última misión para ti. ¡Albert! ¿Qué carajos? Hasta nunca, vieja amiga. No, 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 no. ¡Ajera, vieja amiga! ¡Tienz a luchar! ¡Ajera! ¡Ajera, vieja amiga! ¡Tienz a la enzalada! ¡Tienz a la madad 50 personas! ¡Ajera, vieja que la vida esore activate! ¡Estoy! ¡Juelve! ¡Juelve! ¡Estoy! ¡No, no, no! ¡No! Es aquí. Dame una mano. De acuerdo. Atención. Cierre del manfaro secundario. Evacué la zona de inmediato. Atención. Cierre del manfaro secundario. Evacué la zona de inmediato. Lo configuré para que transmita en la misma frecuencia que la PDA de Chris. Por favor, responde Chris. Atención. Un bombardero de asalto. Cuando Jill dijo que Wesker planeaba esparcir el uroboros por todo el mundo. Planeo usar esto para hacerlo. Wesker. Ahí está. Vamos, deprisa. Jill, ¿te encuentras bien? Estoy bien, no te preocupes. Escuchen, hay algo que olvidé decirles. La fuerza sobrehumana de Wesker es otorgada por un virus, pero este es inestable. Para estabilizarlo debe inyectarse un suero regularmente. Si le quitamos el suero, ¿perderá su fuerza? Exacto, pero ya se inyectó una dosis, así que el efecto durará un buen rato. Mierda. Escuchen, Xela dijo que la cantidad administrada debe ser precisa. Inyectarle de masa actuaría como veneno. Creo que el suero se llamaba PG-67-AW. ¿P-G-67-AW? Hallaré una forma de escapar de aquí. Necesitan conseguir ese suero. Xela siempre lo llevaba con ella en un maletín. Jill, responde. ¡Jill! ¿Chris? No tenemos, este es. Se acabó. Cortaron la señal. Está bien. Le dije todo lo que debía saber. Deprisa. Doc ya debe estar en el techo. De acuerdo. Se acabó el juego, Wesker. No escaparás esta vez. ¿No se cansan de fracasar tanto en esta estúpida misión? Se han convertido en un verdadero estorbo para mí. ¿Por qué haces esto? ¿Qué ganas con propagar el Uroboros? Cada día, la raza humana está más cerca de la autodestrucción. No destruiré al mundo. Los salvaré. Estás demente. No es esto o nada Hazlo La cosa se puso interesante, ¿no es así, Chris? ¿De verdad crees que podrás derrotarme? Voy a eliminarte aunque me cueste la vida Entonces tendré que matarte cuanto antes No, 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 no ¿Funcionó? Eso creo Esto aún no termina Se va, intenta escapar ¡Vamos! Se va Vamos Vamos, tú puedes No, 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 no No, no, no No, no, no Siento haberle hecho esperar, señorita Valentine. Ah, y a ti igual, George. ¡Gil! ¡George! ¡Vámonos ahora! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No tienes que repetirlo! ¡Dog! ¡Mierda! ¡Voy a despegar! ¡Cúbrenos! ¡Sí! ¡Voy a despegar! ¡Voy a despegar! ¡Voy a despegar! Lamento admitir que te he subestimado, Chris. Ahórrate, Luesker. Ya no hay quien te ayude. Yo no necesito a nadie. Tengo al Uroboros. En menos de cinco minutos, alcanzaremos la altitud óptima para el despliegue de los misiles. El Uroboros entrará en la atmósfera y conseguirá saturar al mundo entero. Sus pobres intentos solo retrasan lo inevitable. El mundo entero será infectado. Un nuevo Génesis nacerá y yo voy a ser el creador. ¡Ya me cansé de toda tu mierda! No eres más que otro parásito de Umbrella. Ya sabes qué hacer. De acuerdo. Iré por la panada. Cúbreme. El Uroboros. ¡No vas a apagar! ¡Sujétate! ¡No! Te ha detectado cambio de velocidad. ¡No! ¡No es muy bien que puedes! ¡Ah! 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 ¡No! 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 ¡Los arrastraré conmigo! ¡Los arrastraré conmigo! ¡En tus sueños, Inventa! Buen trabajo. Doug. Él lo habría hecho mejor. Lo siento, Josh. Él era un buen soldado. Él era mi amigo. Y si no ayudamos a Sheva y a Chris, habrá muerto por nada. Lo sé. Su muerte no será en vano. Su muerte no será en vano. Seguirá una persona. Una vez que se puede acercar a Diana. ...de años... ...gris. Grave error. ¡Perdiste, Wesker! ¿Perdí? Pero... ...si apenas comienzo. Ahora para mí ... Dice. ¡Perdiste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gris! ¡Sujétense! ¡Use! ¡Kriusheva! ¡Usen eso! ¿Lista, compañera? Más que nunca. Trágate esto, Wesker. Llegó tu hora, hijo de perra. Eso fue por nuestros hermanos caídos. Se acabó. Sí. Por fin. Y aún sigo preguntándome si vale la pena luchar por todo esto. Por un futuro sin miedo. Sí. Lo vale. ¡Kriusheva! ¡Kriusheva!